Cracks, acaba de salir el trailer, así que ahora lo vamos a estar reaccionando. Literalmente ni siquiera lo miré nada, así que es como reacción pura. Bueno, ahora sí, empecemos con la reacción. Bueno gente, si me ven diferente es porque básicamente el otro, lo del principio lo grabé otro día, porque pensé que salía ese día, pero bueno, hoy sí, ya me ven así, es mi reacción completa, así que vamos a ver qué trae este trailer. La verdad estoy muy emocionado, no quiero hablar mucho, mejor me lo guardo para después, así que vamos a reaccionar, vamos a retroceder esto para atrás. No lo encontré en español, así que lo vamos a reaccionar en inglés y después lo voy a resubir a mi canal en español, así que nada, y mañana van a tener mi análisis completo, así que empecemos. Así le comió la mano? Brooklyn. Me gusta cómo está el diseño de Brooklyn, así cortado. Parece a Blue. Ahí descubren a Brooklyn. El más fungasaurus. El bote de los campitas. Ah, son dos barcos, o sea, son dos botes. Wow, me gusta el diseño. Casi a Genja ahí. Le afectó un poco. Wow. ¿Quién es esa? Oh, espera, espera, vamos. Eso comimos. Brooklyn ya... Uh, Kenji está reenojado. Brooklyn. Se enojó con ello. Espérate. ¿Qué? No. Bueno, vamos a verlo así nomás. Voy a hablar un poquito, pero después la análisis lo vamos a dejar para después. Pero qué locura es esta. Ok, esto que supongo que es como una casa donde supongo que estará Brooklyn, qué sé yo. Bueno, vemos a Brooklyn. Vemos el día... Nada, pobrecita su cara. Es el día de su muerte. Bueno, supongo... Es su muerte. No. Creo que me gusta su diseño, eh. Me gusta su diseño. En el final de temporada se vio como más... Mmm... Raris. Pero viéndolo así animado está muy bueno. No lo he imaginado. Es que me parece la cara de Blue. O sea, literalmente. Me parece la cara de Blue. All in. We are Dinosaur Liberation now. Ah, claro, ahí se ve la... Es lo que hablábamos nosotros. Brooklyn. Obvio, sí. Se quedó espantado. Dijo, ¿qué? ¿Qué? Bueno, esto quiero sobrepasar un poco porque es como que ya más o menos sabemos. Qué sé yo. Acá llegan a la canoa. Bueno, acá llegan a la isla. Eh... Ok, supongo que en esta escena Ben le estará contando a los campistas sobre que viva Brooklyn. O sea... Eh... La verdad, épico. Me gusta cómo están cada uno con sus remeritas. No sé dónde sacaron ropa, pero bueno. La verdad. Creo que son las que tienen abajo de sus cosas, pero bueno. ¿En serio, hermano? Es una locura. Esto me suena, no sé. Esto me suena a algo submarino, tipo... Una instalación submarina. No sé por qué. Me suena como... Esta parte me suena como a la parte... Eh... Donde estaba la Notosaurus en la isla de Manta Corp. Bueno, me suena algo así. Este es el Mahungasauru, ¿no? Espera. Ah, sí. El Mahungasauru es mejor. LOL. ¿Quién es esta? No creo que sea Maytourner. Supongo, ¿no? Creería yo que no es Maytourner. Debe ser alguien de la civilización que se supone que los campistas tienen que proteger. Que no... Que una nueva amenaza, o sea, un nuevo dinosaurio... Eh... No vaya a zonas más pobladas. Así que supongo que... Miren la gallinita acá. Bueno, supongo que eso. Ok. No, ¿saben lo que estoy viendo acá? Es que si están en esa casa... Se está tratando... Sobre... De que... Esa instalación que están viendo es del búnker que están abriendo acá. Va, no sé. Lo veo así yo. Acá está el Sukumimus. ¡Oh, my God! Dimorfodones. Es un Sukumimu, ¿no? Nadando. Si, ¿no? Es que a mí me tapa la cámara. Sí. Brooklyn. Entrando en acción. O sea que... O sea que Brooklyn no es que va a aparecer en el final de la segunda temporada como lo hice yo en Mis Conceptos. Que va a aparecer así como para salvar la vida. Para mí ya del capítulo 1... No, del capítulo 1 no. Del capítulo 2 o 3 por ahí ya Brooklyn va a aparecer. Uy, acá se enojó. Se enojó. Para mí... Kenji se va a reenojar. Pero ¿por qué se la está agarrando con Ben? Pero bueno, nosotros dijimos que iba a haber como unas peleas. Eso yo sabía por la... Las hipnosis. Así que... Yo entiendo a Kenji. Está muy enojado. Pero yo creo que tengo que ver a Darius enojado. O sea... Muchos me entenderán. Y no por el Darius, qué sé yo. No, porque... A ver, Brooklyn era su mejor amiga. Esa noche se supone que le iba a contar todo. Bueno, a pesar también... Agregando que Darius está enamorado de Brooklyn. O estaba, qué sé yo. No sé. Yo siento que... Espera acá. Ok, acá me parece que puede ser que le haya comido el brazo. Espera que me está molestando la cámara. Ok, ya está. Eh... Acá me parece que le comió el brazo. Y... Eh... Bueno, allá atrás. Acá donde estoy apuntando con el mouse. Ahí debe estar Mateo. Boludo. Que habría visto todo. Eh... Y bueno. Yo creo que los de... Estos hombres que tienen máscara. Esta secta media rara. Eh... Que tienen máscara de dinosaurio para mí. Eh... Ayudaron a Brooklyn. Y no fue Ronnie. O capaz que fue Ronnie. No lo sé. Ok. Ok, ok. No. ¿Qué? Brooklyn siendo perseguida por... El Atrociraptor. ¿Será el Red? ¿Será Red? ¿Será Red? Acá perseguidos por el Sucomimus. Acá se ve un poquito mejor esta chica. Y no, no es Maytourner. Descartada que no es Maytourner. Pero bueno. Será una nueva... Un nuevo Mateo. Yo solo quiero ver si... No me digas que Brooklyn va a estar enojada. Es que para mí no. Para mí no la pintan así. Para mí quemó la foto porque pensó que... Qué sé yo. La verdad no sé. Ya lo voy a investigar a más profundidad. Y así termina. Mostrándonos la fecha que es el 17 de octubre. Pero bueno. Qué... Qué guau. Literalmente me sorprendió. ¿Acá hay un reptil marino? Ah, no. ¿Acá hay un reptil marino? ¿Acá hay un reptil marino? Pero guau. Es una locura. Es una locura la verdad. Estoy muy sorprendido. No me esperaba esto. No me esperaba esto. Dios. Es buenísimo. Vamos a terminar con la imagen de Brooklyn. Así, media enojada. Bueno, gente. Espero que les haya gustado esta reacción. La verdad me quedé guau. ¿Cómo es? Bueno, mañana van a salir mi análisis. Hoy porque no llego, gente. Porque bueno. Tengo que escribirlo. Tengo que analizarlo bien. Lo quiero analizar bien. Lo tengo que grabar y editar. Y bueno. Hoy lamentablemente no voy a llegar. Y si llego sería la noche. Pero se me complica un poco. La verdad. Es muy, muy bueno. La verdad. No decepcionó para nada. Yo creo que si no decepcionó el trailer. Al menos va a decepcionar la temporada. Así que. Seguiré con toda. Bueno, gente. Espero que les haya gustado esta reacción. Bueno. Estén atentos. Porque voy a subir ahora. Cuando salga el trailer en español. Lo voy a subir en español. De seguro cuando están viendo este video. Ya está subido mi canal. Así que tranquilos. Y bueno. Eso. Gracias por pasarse por acá. Déjenle un gran like. Si les gustó. Y bueno. Nos vemos pronto cracks. Adiós. Adiós.